El otro 6, decía yo, por el 6, igual de León, por la parte de León, y citabas este también. Pero no, veo que no, que estás en Gijón, estás citando el repetidor. Y decidas bien, vamos, por lo menos a mí. 5, 9 más me da la señal del repetidor. 5, 9, 30. Eso es José Antonio, y yo estoy con 5 vatios, ¿eh? Estoy saliendo con 5 vatios, José Antonio. Y a uno, pelo alfa alfa, y a uno alfa sangritango. Eh, compañero, yo salgo con un milagro 7,790. Supongo, supongo, sin las normas, sin las normas de fabricación, técnicas de fabricación en la empresa, que estaba más o menos con la misma potencia también aquí, eh, en 2 metros, y 4 en UHF, y poco, ¿eh? No, compañero, pero tendrá, eh, tendrá sujeción, tengo que, eh, tengo 5, 25 y 50 vatios en ese, porque ese es de 2 metros. Pero salgo de 2 metros, no es de otra, solamente para, para 145, tengo otro para 138, eh, ese salgo con otro tipo distinto, o sea, no tengo cada uno en los higos, no tengo las dos frecuencias en ese. Porque, eh, bueno, en aquellos años, porque yo ya hace mucho, estoy, estoy, soy de madre de aficionado también, y más o menos, pues, por lo que veo yo, tú ya eres de mayor. Y, y yo también, digo yo, yo tengo 62 años. Y, y yo también, digo, adelante, José Antonio. Va ponciendo fuera la cola. Ah, 6, 6. Estamos en ver. No sé qué pasó, ahí. Anil, lo has salido tú también, ¿no? ¿Estás escuchando? Adelante, Daniel. Sí, Pedro, buenos días. Sí, salió también Manolo, ¿eh? Así que estábamos, si no recuerdo mal, a un hotel Alfa Alfa, estaba Manolillo, estaba yo para aquí y estabas tú. Bueno, nada, pues el otro día te estaba aquí con el que es kit, te pinché dos veces, no sé si sabías de estar o no estar, te dejé un mensaje en el escrito, no sé si lo habrás leído. Y bueno, pues ahora que estaba por aquí, el otro día estuve ahí arriba, llamé a Manolo, Manolo nada, no había posibilidad, llamé por el 4. Y nada, ahí bajé y bueno, pues si no, tía estupendo por ahí arriba, no hicimos nada, matamos pero el tiempo y bueno, por la tarde ya me vine para acá. Adelante, a ver, Manolo, Charlie, esto no es Ben, para E1-ACT, E1-T de Alfa Alfa y E1-DF-TX. Bueno, ok, E1-DF-X, E1-Charlie, E1-DF, nada, pensamos que no me ibas a escuchar, eh, acabo de bajar por ahí a Juan y me orientaba un poco más aquí hacia el Nordeste, eh, me orientaba ahí un poco más hacia el Nordeste, no me estaba hablando ahí, Pedro. Y aquí, parece ser que es ahí donde me pongo, no sé qué día habías estado por aquí, eh, yo, ayer no he estado, eh, ayer no he estado, eh, he marchado ahí por la tarde a hacer ahí unos eventos, y el viernes, como se ha tirado saliendo, ya no me acuerdo si me he puesto por aquí o no, eh, pero normalmente por la tarde suelo, suelo andar. Y estaba hoy el otro día que me ha tocado ahí con el puesto de mi padre, eh, mirarle ahí el tema de los calentadores, eh, que todavía se me resiste, yo creo que algún camillo debe estar ahí escondido. Yo acabo de, de poner que está ahí la carcasa donde, donde voy a los dos, eh, que le puse el tringado hasta, hasta las narices, eh, está ahí leí de grata, ya sabes. Bueno, no sé a quién le tocaba, porque ha dicho por ahí un poco de indicativo y no le he apuntado a ninguno, no sé a quién le toca, adelante. El tema de arriba está donde me la entrega. José Antonio, ¿estás por ahí? Sí señor, a propósito, tengo sus 66 señores. 60, 66. 66. 66. 66. 66. Oh, esto todavía es un, es un, es un, oh, me joden, me joden, me joden. Je, 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 bueno, pues no pasa nada. Padre, ahí está Manolo, ahí está Manolo, ahí está Manolo, que está saliendo, ahí está Isabel, no sé si, me supongo que está en Palencia. Y Daniel está también aquí, en Santander, estamos, creo que está en Santander, vamos. Creo que llama desde, desde casa, no Daniel, ya me lo diré al luego. Le paso el cambio a José Antonio, para que os salude a Daniel, a uno, Bravo, Japón, Sinófemo. Ese es Daniel. Y Manolo, a uno, Sarliosa, November, M1, M1, Sarliosa, November, Manolo, en Palencia. Así que adelante, José Antonio, y le pasas el cambio a Daniel. Adelante, Daniel. De acuerdo, José Antonio, buenos días, hombre, que no te había, antes en el cambio no te había escuchado. Esto, sí, sí, Pedro, estoy por aquí, por aquí, en Santander, estamos aquí con el árbol de Navidad y todo, y tengo la bestia. Y espero que os haya dado una vueltecita. Pero el cartón también nos ha quitado, ¿eh? El cartón también nos ha quitado.